Juegos Juguetes y Coleccionables Ricardo Echeverría Hola Ricardo, él nos va a explicar cómo puede ser su sueño, realidad de que hagan a su novia una total y fanática, friki, amante de todo este universo que nos encanta y nos mata que es Star Wars y todo el mundo de los cómics, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, feliz por su visita Muchas gracias, ahora sí platícanos, tienes muchas cosas que a la vista es, no puedo creer que hay una bolsa de Deadpool, no puedo creer que hay una bolsa de Spider-Man, no puedo creer que hay una bolsa del alcohol minenario Platícanos cómo surge esta idea Así es, mira, nosotros iniciamos con juguetes coleccionales, llevamos 37 años en el mercado Pero viendo la competencia en las expos, todo el mundo empezó a traer igual mucho coleccionable Pero nosotros detectamos que había un mercado desatendido, ¿cuál? El de las mujeres Entonces, por eso optamos entre todos estos productos que son carteras, bolsos, backpacks, tanto de Star Wars como de Marvel Algunas cosas de Kitty que también tienen un gran auge con las mujeres Y bueno, carteras, monederos, stickers, gorras, también a las mujeres les encantan los cascos, cascos tamaño real Ahí está incluso el casco de nuestro querido Paul Dameron, pero, y abajo una querida colada trapos de Lilo y Stitch Que está precioso ese monedero Se dieron cuenta que sí, este nicho estaba, más bien que era un nicho por cubrir Que no había una atención hacia las mujeres porque quieran o no También estamos las mujeres frikis Y decir, vamos a lanzar esto, ¿por qué Marvel y Star Wars? Son franquicias muy importantes, pero ¿por qué estas y no otras? Bueno, lo que pasa es que en especial Star Wars y Marvel Primero Star Wars porque nosotros, como te repetía, tenemos 37 años vendiendo juguete En especial Star Wars, que es nuestra marca que siempre hemos trabajado Y posteriormente las marcas como Hasbro, que la venimos manejando hace unos pocos años Obtuvo la licencia de Marvel Bueno, pues ya que estaba en casa, pues ya optamos por traer productos de Marvel También pasó lo mismo con la marca de los bolsos y las carteras Empezaron con Hello Kitty, posteriormente agarraron la licencia de Star Wars Y luego la de Marvel Entonces ya que estaban esas licencias con la misma marca Pues optamos para ampliar la gama Y pues bueno, ha sido un gran hit esos productos Personalmente, las que me mataron, ya hay balbus para allá Son las mochilas de los Avengers y de Deadpool Que ahorita las vamos a ver Porque están preciosas y son personajes Bueno, uno tiene a todos los personajes Y Deadpool, pues es un personaje que nos ganó a todos por su irreverencia Pero te quiero preguntar a ti ¿Cuál es el más preciado? No más preciado, sino como el más buscado Exacto Tienen sus... Marvel tiene una gama muy amplia Pero sí, está entre Deadpool y Spider-Man Están acá los bolsos O sea, existe también de Iron Man Pero no, es Deadpool y Spider-Man los que más impacto tienen Tanto con las mujeres como con los caballeros Es un buen regalo, la verdad, para inducir sigilosamente a tu novia a este mundo Aquí están y para allá hay un buen pretexto para coincidir en un evento como estos Buscar las coincidencias en vez de las diferencias, muchachos ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Hay una manera para buscarlos y comprar en línea con ustedes? Claro, mira, nosotros físicamente estamos en Cotitlán, Nizcali La calle es La Tlaya, casi esquina con Jorge Jiménez Cantú En Cotitlán, Nizcali, Estado de México También estamos en Facebook, estamos como Star Wars Dreams and Toys Ahí estamos y bueno, ahí está la tienda con todos los productos de Star Wars Pues Una playera, un llavero, hasta cascos tamaño real, bolsos, figuras coleccionables Figuras fotografiadas, sables, todo lo relacionado a la marca O sea, tienen de todo y para todos, ya vi las playeras De de hasta adulto, todos los productos originales ¿Haces envíos a República? Así es, mandamos el interior de la República Y en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, hacemos entregas personales también Perfecto juego, amigos, pues ya lo vieron, todo lo que tiene Dreams and Toys para nosotros Muchísimas gracias, Ricardo No, gracias a ustedes, Marisol, por visitarnos Es un gusto No se pierdan más juego, amigos Tenemos mucho contenido para ustedes Que sabemos que les va a encantar Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima Bye Bye